¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Agüeyes y aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar los invitamos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros. Además los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, aparecemos con el mismo nombre, Aprendiendo en Menos de 15 Minutos. Allí estamos publicando infografía y diversos materiales de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Filosofía, Sociología, entre otros. Dicho esto, vamos a comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Francisco y Madero, Vida y Obra. El objetivo de esta presentación es identificar el origen del apóstol de la democracia, que es también como se conoce a Francisco Ignacio Madero. Además vamos a conocer la forma en cómo influyó en la historia de nuestro país, este personaje por supuesto. Y por último, en la parte final de nuestro video, vamos a explicar la manera en cómo termina la vida de Francisco Ignacio Madero. Dicho esto, vamos a comenzar. Tenemos que decir en principio que la familia de Francisco Ignacio Madero era una de las más ricas, era una de las más acaudaladas de nuestro país, se considera una de las 10 familias más ricas de nuestro México. Francisco y Madero nació el 30 de octubre del año de 1873, en este caso en una hacienda del estado de Coahuila, en Parral, Coahuila. En sus primeros años de vida, estudió, en este caso, primero tuvo clases particulares y después acudió a escuelas en nuestro país para que posteriormente también hiciera estudios en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y en Francia. Este es uno de los aspectos más importantes porque esta preparación académica va a influir importantemente en la personalidad, en la forma de ser, en este caso de nuestro personaje Francisco Ignacio Madero. Estamos observando una fotografía de la infancia de Francisco Ignacio Madero. Aquí está con su hermano Gustavo A. Madero. Y bueno, una vez que regresa del extranjero, de haber estudiado en algunas de las más importantes escuelas de Estados Unidos y Francia, va a regresar a nuestro país en el año de 1893 y va a fijar su residencia en San Pedro Colinas, esto es, en el estado de Coahuila. Para que se ubique, pues prácticamente es en el sur del estado, en la zona que se conoce como La Laguna. Y se va a dedicar principalmente a administrar haciendas de su padre, comenzará a aplicar todo lo aprendido, sobre todo en escuelas extranjeras, en escuelas europeas y de Estados Unidos. Y además va a tener una vida de corte altruista, va a fundar una escuela comercial, en el caso de San Pedro. También va a practicar de manera altruista la medicina, medicina homopática. De hecho va a tener una especie de hotel para pobres, ¿no? Un lugar donde permanentemente estará, pues curando a personas con sus conocimientos, porque también al ver tantos problemas de enfermedades en nuestro país, de hecho también por eso va a decidir estudiar medicina, en este caso de tipo homopática. Y entonces, en pocas palabras, pues va a buscar siempre esta cuestión de la justicia social. Va a tener esta formación muy humana, ¿no? Sobre todo en el caso de Francia. Te dedicará también a difundir una doctrina de tipo espiritista, ¿no? Él consideraba que podía hablar con espíritus, espíritus como el de Benito Juárez, por ejemplo. Y que fueron incluso estos espíritus los que de cierta manera le motivaron y le ayudaron a tomar la decisión de hacer la revolución maderista, el inicio de la revolución mexicana. Estamos viendo una fotografía del año de 1903, cuando se casa con Sarita, ¿no? A los 20 años, 1903, pues va a tener esta cuestión de unirse al matrimonio con Sarita, que no ha morido a Sarita hasta la época de los 50's. En el año de 1901, apoyó las ideas liberales heredadas en su familia y comenzará a difundir, por ejemplo, el semanario, el periódico Regeneración, de corte anarquista, de corte liberal. Lo apoyará en principio, los primeros años, va a sobre todo financiar esta situación de tener dinero, pues le va a ayudar a Francisco I. Madero a tener esta cuestión, de apoyar, por ejemplo, al semanario Regeneración. Poco después lo va a dejar de apoyar, por algunas diferencias que tendrá precisamente con Ricardo Flores Magón. Y fue hasta el año de 1904, cuando va a iniciar su carrera política, a la edad de 31 años. Y ahí lo que va a hacer, en principio de cuentas, es formar, crear un club que se va a conocer como el Club Democrático Benito Juárez. Estamos observando una fotografía, digamos, de la juventud, de, en este caso, Francisco I. Madero, que está señalado con la flecha. Y bueno, continuando con esta explicación, en el año de 1905, va a proponer que los clubes políticos del Estado de Coahuila se unieran fundando a un Partido Nacional Democrático, que luchara, por ejemplo, contra la reelección, en este caso, esta idea de formar, digamos, un partido nacional, lo va a motivar. Esta fue una consecuencia de un fraude electoral que él consideró, en la reelección del gobernador de aquella época, en este caso del Estado de Coahuila, Miguel Cárdenas. Él considera que estaba haciendo trampa, que había fraudes electorales, y por eso llama a que todos los clubes políticos del Estado de Coahuila se unieran para formar este Partido Nacional Democrático. En el año de 1908, publica un pequeño libro, estamos viendo la imagen en pantalla, que se va a llamar La sucesión presidencial en 1910. Este libro, por supuesto, se va a vender como pan caliente. Va a tener esta cuestión de comenzar a difundir estas ideas, sobre todo del corte liberal. Este libro lo va a dedicar principalmente a los, digamos, diputados y a las personas que formaron la Constitución de 1857. Lo va a dedicar sobre todo a los mexicanos pobres, donde comenzará a tener esta cuestión de difundir principalmente ideas de tipo liberal, ideas de tipo democrático. A principios del año de 1909, se va a trasladar a la Ciudad de México para fundar, junto con otros opositores, el Club Antireleccionista de México. Y en este caso, en junio de ese mismo año de 1909, junto a Luis Cabrera, entre otros, va a recorrer parte importante de nuestro país. Aquí están tres giras que va a tener, en este caso, el personaje Francisco I. Madero. Él consideraba que, pues, prácticamente era como el elegido, el predestinado para llevar a cabo esta situación de la liberación, de la Revolución Mexicana. Y entonces aquí observe, pues, que muchas partes de nuestro país, pues, fueron tocadas, ¿no? Fueron, digamos, pisadas de manera paulatina. En este caso, por supuesto, financiado con su propio dinero. En el caso de Francisco I. Madero, estas son las tres giras donde comenzará, por supuesto, a difundir esta situación, sobre todo de la importancia que tiene de elegir que el pueblo eligiera, por ejemplo, a sus propias autoridades y, sobre todo, terminar con la dictadura de Porfirio Díez. Va a regresar a México, a la Ciudad de México, en abril de 1910, después de las giras, para tener esta cuestión de participar en la convención del organismo recién creado de este partido antireleccionista, donde junto a Francisco Vázquez va a ser proclamado candidato presidencial. Recordemos que en ese año, 1910, se llevaron a cabo votaciones, ¿no? Donde también participó. En principio, Porfirio Díaz se había dicho que no iba a participar con la entrevista a Kringman, recuerda. Y que al final, a la mera hora, pues, Porfirio Díaz decide participar, ¿no? Y, pues, el opositor en este caso sería el personaje de Francisco I. Madero. El 7 de junio de ese mismo año, de 1910, en la ciudad de Monterrey, va a ser hecho preso. Francisco I. Madero se le va a culpar de algunas cuestiones que tienen que ver con la... sobre todo evitar que participe en la elección presidencial. Y, bueno, en este caso, el resultado va a ser favorable a Porfirio Díaz. Va a tener esta cuestión de volver a ganar las elecciones presidenciales, cuando ya poco antes había dicho que no lo iba a hacer. El 6 de octubre de ese mismo año, de 1910, huye a San Antonio, Texas, donde va a publicar, en este caso, el Plan de San Luis. El Plan de San Luis Potosí. Donde, pues, de cierta manera va a convocar. Es una situación muy extraña porque convoca al levantamiento armado. Es algo que él no quería, pero que lamentablemente parece que no le quedaba de otra opción. Y, bueno, es un llamamiento a toda la nación. Es un manifiesto a la nación donde se convoca el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde, porque incluso viene hasta la hora, ¿no? 20 de noviembre a las 6 de la tarde, a tomar las armas para, en este caso, luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, él, estando en San Antonio, Texas, paga a uno de sus tíos para que logre conformar un ejército, una tropa. No lo va a lograr, no va a reunir a esta tropa y no acude al inicio de la revolución. Va a entrar a nuestro país hasta el año de... Bueno, en este caso va a comenzar a tener esta cuestión de entrar a nuestro país a través de la frontera norte. Y, precisamente, será en este año donde comenzará a tener esta cuestión de negociar y va a firmar los tratados de Ciudad Juárez. Firmará los tratados de Ciudad Juárez en su tratado de paz, donde, pues, prácticamente se convence a Porfirio Díaz a renunciar al poder y que se tenga esta cuestión de convocar a elecciones. Y va a entrar triunfante a la Ciudad de México en febrero de 1911. En agosto de ese año, estamos hablando, en este caso, de 1911, se va a entrevistar con Emiliano Zapata para, de cierta manera, intentar convencerlo de poner las armas, de dejar las armas. Lamentablemente no lo va a lograr, ¿no? No había mucha, digamos, comunicación, no tenían una buena relación. Desde el principio, en este caso, Francisco Ibadero y Zapata, tenían intereses muy distintos, sobre todo porque Zapata reclamaba cuestiones relacionadas a situaciones de la colonia, ¿no? De una explotación desde la época de la colonia y, pues, no hubo acuerdo, ¿no? No lo convenció. Poco después, Francisco Ibadero va a fundar ahora un nuevo partido, ¿no? Que ahora será el Partido Constitucional Progresista. Y, en este caso, es este partido con el que va a lograr triunfar. Tendrá como vicepresidente a José María Pino Suárez. Y a partir del mes de noviembre del año de 1911 comenzará a tener esta cuestión de dirigir la presidencia de nuestro país, cuya presidencia va a durar muy poco, solamente 15 meses. Tendrá como característica de respetar de manera escrupulosa y estricta libertades de prensa. Va a quitarles el bozal, como algún día lo dijo él mismo. Le quitará el bozal a la prensa. Ahora, esto va a tener esta cuestión de tener muchos ataques. La prensa mexicana se burlaba mucho, sobre todo de esta cuestión espiritista. Hacían muchos cartones donde se burlaban muchas caricaturas. Respetó también de manera estricta la libertad de asociación, la libertad de pensamiento. Además, por supuesto, va a enfrentar rebeliones, en este caso de Emiliano Zapata, con el plan de Ayala, Pascual Orozco, Bernardo Reyes, Félix Díaz, que era sobrino de Don Porfirio. Y bueno, la verdad es que con el paso de los días, con el paso de las semanas y meses, lamentablemente Francisco I. Madero, una vez siendo presidente, pues comenzó a llenarse de enemigos. La razón es que, pues al final, nosotros consideramos que Francisco I. Madero tenía ideas muy modernas para un país tan atrasado y tan retrógrada como el nuestro. El 9 de febrero de 1913 inicia una rebelión militar en la Ciudad de México, encabezada por Manuel Mondragón, se le conoce como la Decena Trágica. Los militares se ponen de acuerdo y, pues prácticamente, van a dirigir un golpe de Estado. Madero, muy ingenuo también, que es otra como de las características de este personaje, va a confiar la defensa de la Ciudad de México a Victoriano Huerta, quien negoció en secreto la toma de poder de los sublevados. La verdad es que Victoriano Huerta estaba siendo dirigido por otras personas, principalmente, en este caso, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Y lamentablemente, Madero siempre confió en Victoriano Huerta, a pesar de que todo el mundo le decía que lo estaba traicionando. Al final, Madero le confió en la defensa de la Ciudad de México a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta no hace nada, pone mil excusas, y al final, pues lamentablemente va a permitir a Victoriano Huerta que este golpe de Estado, pues, fructifique. La Decena Trágica termina, en este caso, el 22 de febrero del año de 1913, y va a finalizar con el asesinato de Francisco I. Madero y su vicepresidente, José María Primo Suárez. Entonces, ellos dos iban a ser dirigidos a la penitenciaría. Nunca llegaron, el auto en el que viajaban se detuvo en el extremo, opuesto a la penitenciaría, y allí prácticamente los van a ejecutar. Y es así como termina la vida del apóstol de la democracia, una vida muy corta, 40 años, y que nosotros consideramos que al final Francisco I. Madero, pues, era una persona, como ya lo mencionamos, con ideas muy modernas, con ideas muy progresistas, que lamentablemente, en el caso de nuestro país, no aplicaron por la cultura, por la forma en la que habíamos sido gobernados hasta ese momento. Y con eso terminamos nuestro video. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por haberse suscrito o por suscribirse a este canal. Y reiteramos, por supuesto, la invitación a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí estamos como aprendiendo en menos de 15 minutos. Por el momento es todo. Y nos escuchamos y vemos en los siguientes videos. Hasta entonces. Chao.